Te confieso que lo mío no es rato Normalmente hablas, soy algo tímido como verás Pero esta vez me atreveré, te lo diré Ya me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gozas demasiado Tú ves que lo demás yo te lo digo bailando Pégate, yeah, yeah Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras Ey, ya me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gozas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate, yeah, yeah Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate, yeah Sabes que soy yo Oh, quién te da calor Oh, yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Oh, qué te hace perder el control Oh, quiero bailar contigo hasta la última canción Oh, si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí Y yo soy para ti Por pasar otra noche contigo yo hago lo que sea Hago lo que sea Sabes que me gustas, sabes que me encantas Bailar lento y eso a mí me mata Dale, mamacita, que no tengo prisa Hagamos de esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos un lugar Que no haya nadie sola en la oscuridad Dime, está muy lento Paremos el tiempo Tú me tienes como loca enamorado Baby, la verdad que tú me gustas demasiado Tú ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate, yeah, yeah Tú lo sabes Sabes que soy yo Oh, quien te da calor Sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Oh, quien te hace perder el control Oh, quiero bailar contigo hasta la última canción Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Gracias.